Bienvenidos y bienvenidas al Estadio Tomateros. El Infonavit, en el marco de su 50 aniversario, pone a tu disposición diversos créditos hipotecarios para que puedas adquirir un patrimonio, entre otras opciones. Hoy te compartiremos todo lo que puedes hacer con tu crédito Infonavit. Crédito tradicional. Adquiere una casa nueva o existente donde tú quieras, con mensualidades fijas durante toda la vida de tu crédito. Nuestra solución de pago responsabilidad compartida, en donde podrás cambiar tu crédito de besos salarios mínimos a pesos y obtener una tasa de interés de acuerdo a tu salario. Acércate a nuestros módulos de Infonavit ubicados en Estadio Tomateros, en donde nuestros asesores podrán resolver todas tus dudas de cómo obtener un crédito Infonavit. Porque con tu trabajo del día al día en estos 50 años de existir, tú eres nuestra razón de ser. Infonavit, 50 aniversario de los trabajadores para los trabajadores.